Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Estamos en un círculo, en este país, en un círculo vicioso. A esta hora, en la ciudad de Río Cuarto, se están desarrollando asambleas en distintos lugares de la ciudad. Lo comentaba ayer la referente del colectivo Contra Cultura. Y se están haciendo ollas populares. ¡Ollas populares! A mí me da mucha tristeza, la verdad, que tengamos que volver a esta situación. Porque uno ya lo vivió. Ya lo vivió en los 90, lo vivió en los 2000. Y que otra vez estemos ante esta situación, la verdad, que duele. Duele, duele mucho. Que estemos haciendo ollas populares como forma de resistencia, construyendo un paro general. Pero es que han venido por nosotros. Han venido por nosotros. Y de alguna forma, hay que plantar bandera. A esta hora, hay ollas populares y asambleas en el barrio San Martín, en el barrio Orcativo, en el barrio Olverde y en el barrio Hipódromo. Allí en el Centro Comunitario La Barriada, de la CTA Autónoma, ubicado en Roques Espeña y en Ginas Adi Carnot, están haciendo esta actividad. Y vamos a dialogar con Guadalupe Reynoso, quien es Secretaria de Relaciones Institucionales de CTA de Río Cuarto. Y militante también, trabajadora de la CNAF. Buen día, Guadalupe. Vanessa Lerno, la saluda. Buenos días, Vanessa. Buenos días a todos ustedes que están escuchando. Bueno, Guadalupe, comentenos, por favor, de qué se trata la actividad que ustedes ahora en el barrio Hipódromo están realizando. Sí, la actividad surge a través de los compañeros de territorio, ¿no es cierto? Siempre somos los menos visibilizados, los que menos voces tenemos, salvo en algunos medios, como en este caso, que nos están tomando. Pero para también mostrarme, ¿cierto?, que esto del DNU nos afecta y nos afecta directamente, incide totalmente en todas las áreas nuestras, como trabajadores, como infancias, como adolescencias, ¿no es cierto? Y también una forma de la olla simbólica por una cuestión de que no se está llegando a poder tener las dos comidas. Estamos hablando de una regresión total. No estamos hablando, nosotros nunca frenamos eso de salir a la calle, digamos, la olla tampoco es una novedad en nuestra organización y en las organizaciones hermanas, ¿no es cierto? Pero sí el porqué. Y el porqué es que no queremos que avancen por nuestros derechos como vienen avanzando y como van a avanzar si se firma el día 25 el DNU. Usted dijo dos comidas, habitualmente se habla de cuatro comidas, pero ni siquiera dos. No, no, es más, el compañero también está haciendo el recorte de medicamentos porque ya han empezado a aumentar, se han incrementado mucho. El recorte en todo, y hablar con los que se vienen, ¿no es cierto? Que quién va a llenar la mochila de los chicos para ir a la escuela, de dónde va a salir la plata para los guardapolvos, zapatillas. Todo lo que se conlleva en marzo, en febrero va a ser un mes tremendo. Y además, hay que tener en cuenta que esto no viene ahora. En cuanto a la provincia, lo que está pasando también, vestidos, aumentos. Entonces, condenamos que, a ver, el gobernador Chayola viene, pintó una cosa y viene a la paro de mi ley. Y su quito de recoleta, pero termina siendo uno. Bueno, entonces, es como, no solamente hacia el DNU y la ley ómnibus, sino que queremos visibilizar que también pasan cosas a nivel municipal, también pasan cosas a nivel provincial, y siempre incide, sobre todo, en el territorio y sobre todo en las infancias y adolescencias, que van directamente a ellos, porque si el padre no tiene para comer, no puede alimentar a sus hijos. Si no tenemos laburo, no podemos llenar el plazo de comida. El hecho de que estén haciendo una olla popular, esto les decía, es simbólico. Pero, ¿qué está comiendo la gente en los barrios ahora? Y lo que se está comiendo es lo que se consigue, que es lo que siempre nos dan, porque arroz, fideos, arroz, fideos, en ese orden, harina, aceite, se consigue muy poco, azúcar, ni hablar. Y siempre ha sido así, como te decía recién, no es nuevo. Te hablan de que hay que comer saludable, de que hay que tener ojo con la diabetes, con enfermedades como la diabetes, como el hipotirolismo y demás. Pero, sin embargo, los bolsones, sos pobre y tenés que alimentarte harina, polenta, arroz y fideos. ¿Y está llegando la ayuda de la municipalidad, de la provincia? Del municipio se recibe ayuda para los merenderos, pero de provincia nunca hemos tenido lo que es alimento y... Eso no se reparte. Ha sido muy poca lo que ha llegado. En el nacional, tampoco. Entonces... Ha sido muy precaria lo que hemos llegado a conseguir. Entonces están subsistiendo con lo que demanda la municipalidad, gente que ayudará. Sí, pues, no, por suerte, por suerte dentro de la organización, ¿no es cierto? Como sé que hay FENAS, a través de los potencial trabajos, nosotros hemos tenido posibilidad de crear cooperativas de trabajo, donde tenemos un trabajo genuino, que nace de nosotros también, esta capacidad de organizarnos y demás, y de demostrar a nosotros que estamos laburando. Nadie cobra porque quieren potenciar, nadie lo cobra para vivir de arriba. Eso es mentira, es estigmatizante, es sumamente violento porque nadie ve la otra parte de eso. Nosotros estamos viviendo algunos con 160.000 pesos por mes y otros con 80.000 pesos por mes como base. Y si es que sale algún trabajo dentro de las cooperativas que tenemos, ¿no es cierto? Que menos mal que tenemos esta base para que el compañero tenga al menos posibilidad de comprar un kilo de pan. Claro. Y decía que tampoco están pudiendo acceder a todos los medicamentos. Y no, porque el tema de los medicamentos, por ahora el PAMI se está cubriendo, pero sabemos hasta cuándo. El hospital también está atendiendo y demás, pero vemos el lenguaje que está haciendo el gobierno de Charjora, que despide gente, entonces los compañeros del hospital tienen que hacer paro, y por ahí hay necesidades urgentes, medicamentos urgentes que no llegan. Y todo es integral el desguazo que se está haciendo, digamos. Es terrible decirlo porque la palabra integral debe tener un costado positivo, pero en ese caso no lo tiene. Bueno, están construyendo organización para el paro, ¿no? Del 24. Así es, sí, nosotros como CTSFNAP estamos a marchar el día 24, y también estas asambleas sirven para ir convocándonos, ¿cierto? A nosotros no nos interesa si votaron o no a mi ley, no nos vamos a poner en enemigo del que lo votó, porque entendemos que tampoco estábamos viviendo en un país que era lo mejor del mundo. Bueno, entonces la idea de estas asambleas, de estas huellas, es también convocar y que, por ejemplo, acá en esta olla, en el licuador, vamos a convocados a referentes de merenderos y cosas de ley, de unidades ejecutoras del sector, como así en el San Martín, en un cativo, y en el albergue, donde se están haciendo las otras huellas, para justamente esto, unirnos en conjunto en lo territorial, y convocar al resto de los vecinos, y a quienes nos tienen de referencia, si se quiere, de que decimos que no estamos en contra del que votó mi ley, no marcha o no vas a venir con nosotros. Viste por nuestros derechos. Entonces es necesario que estemos todos en la calle, el 24, y que sea concreto el paro. No, porque además, si pensaran en eso, del votante de mi ley, recordemos que acá sacó más del 75% de los votos, así que seguramente muchos de los que están allí... Si nos preguntáramos todo lo que votamos, todo lo que no votamos de mi ley, eso no vamos a hacer muy poco de la calle. Exactamente. Porque a veces son los mismos compañeros los que lo votaron, pero también cada uno tiene una historicidad, ¿no es cierto?, en cuanto al cansancio de lo que ella venía viviendo, ni otros que no entienden o no la quieren ver y que sabemos que tampoco van a marchar. Pero bueno, siempre ha sido así. En los aumentos de colectivos, en los aumentos de los colectivos, hemos salido muchos, que tal vez no tomamos tantos colectivos, pero los que toman más colectivos son los que se enojan por todos los que cortan la calle, eso es para su tiempo. ¿Y lo usan el colectivo? Porque hoy en día lo pueden pagar. ¿Usan el colectivo y lo pueden pagar? El tema del colectivo no, porque si haces tres viajes ya perdiste, digamos, el peso que habías cargado, por ejemplo, y sabemos que existe para quienes tienen subsidio del Estado poder sacar los subes, pero no sabemos hasta cuándo. sale 140 pesos y hay una posibilidad. Tampoco es lo más económico, pero no es lo mismo que va a dar 300 que 140, ¿cierto? Le pido... Sí, claro, por supuesto. ¿Cuándo va a estar también? Nos hemos quedado sin tiempo, pero le pido una línea en el final. Yo sé que es mucho más profundo el tema, pero ¿cómo está el tema de la CNAF en este momento? ¿Cómo? La CNAF, ¿cómo está? No, CNAF están en tratativas, ¿eh? Porque ellos son del gremio de arte, ¿cierto? Y estaban en tratativas y demás por el hecho de que han sido despedidas las compañeras y se estaban juntando en el centro cívico. Para ver si las reincorporaban. En tratativas. Guadalupe Reynoso, sí. Sin justificación. Claro, sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Lo más grave es eso. Guadalupe... Ha habido gente en el hospital, por ejemplo, que tenía carpeta médica por tratamiento oncológico. Sí, sí. La carpeta de licencia por maternidad ha sido... La verdad que a nivel provincial se habla poco y lo estamos notando nosotros como que hay miedo de parte de muchas organizaciones también de este miedo de hablar de la provincia. Pero también están pasando cosas a nivel provincial y hagámonos cargo, ¿no? Sí, pues sí. Es un momento donde no hay que tener miedo porque, bueno, vení por todo. Guadalupe, le agradezco muchísimo por esta comunicación y, bueno, seguramente vamos a seguir ocupándonos de toda esta construcción que se está haciendo de cara al paro del 24, que va a tener su movilización aquí en la ciudad de Río Cuarto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Muchas gracias. Buen día. Ahí está. Entonces, Guadalupe Reynoso, de la CEDA Autónoma, que estaba participando de la Asamblea y la Olla Popular, que se está realizando en Barrio Hipódromo. También hay otra en el Barrio San Martín, en el Salón Comunitario de la FENAT. Y en el Barrio Uncativo, en el Centro Comunitario Virgen del Rosario, y en Alberti, en la Plaza de las 91 Viviendas. Ollas Populares en Río Cuarto. ¿Quién diría? Año 2024. 11.20 de la mañana. Pausa. Ya venimos.